Yo quiero que juntos, ustedes y yo, hagamos un compromiso por este país. Hagamos un compromiso con nuestros profesores, con nuestros estudiantes, porque juntos tenemos un llamado. Tenemos el llamado a educar este país. Eduquemos la nación. No será un triunfo de Unicaribe, sino será un triunfo de todas nuestras instituciones que beneficiará al sistema de educación superior de la República Dominicana. Muchas gracias y seguimos con la ayuda de Dios, haciendo lo que nos gusta y haciendo lo que es el deber nuestro de fortalecer nuestro sistema educativo a nivel nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.